2% menos de coeficiente de resistencia. 5% más de carga aerodinámica. 1,2% más de velocidad. Prepárate para lo que viene. Más velocidad, más potencia. Más de todo. ¡Aquil se queda atrás! ¡Se queda! Nunca volverás a ser el corredor que fuiste. No puedes hacer que el reloj retroceda. Pero sí volver a darle cuerda. ¡Tago! 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 ¡Tago!